Sapo Sapo La Sapa estaba pariendo El Sapo estaba mandando La Sapa Todos nos estábamos arrechando Sapo Vete de aquí Sapo Ponte para allá Sapo Vete de aquí Sapo Ponte para allá Sapo Vete de aquí Sapo 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 El Sapo Madre Me lo voy a pegar El Sapo No me puede trate decir Porque el tavo le he cortado Cuando llegue a Caracas El yo-yo se le queda abajo ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Ponte para allá! ¡Sapo! ¡Ponte para allá! ¡Sapo, sapo, sapo, sapo! ¿Eso va para YouTube también? ¿Para YouTube?